¡Gracias por ver el video! ¿Qué lectura te deja la transferencia del Chicharito Hernández? ¿Qué lectura te deja la transferencia del Chicharito Hernández? A Manchester United, otro de los equipos importantes, si pensamos en los 10 equipos más importantes en el mundo, pues el Manchester está ahí junto con Real Madrid, Barcelona, Inter y algún otro que se le ocurra a cada quien, o el Milan, ¿verdad? Entonces, el brinco es como no se había dado, ahora falta que Javier Hernández pelee por un puesto titular, no se le puede garantizar que será titular, pero sí creo que es importante que se le permita pelear por ese puesto con todo lo joven que es, que no se le contemple como una promesa, sino como una realidad, porque así lo ha sido en el fútbol mexicano. Roberto, ¿a qué atribuyes tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué esta contratación se dio tan directa, tan, vaya, no fue manoseado en el mercado, en los periódicos? ¿A qué crees que se debió este acierto para que se pudiera dar esta contratación tan directamente, especialmente de un jugador que realmente no tiene un cartel en México, con tanto como otros jugadores que se han ido? Bueno, en México sí lo tiene, porque en este torneo ha sido el mejor futbolista, por mucho, no solo el máximo goleador de este torneo, sino que fue el jugador más destacado, tiene cartel reciente, pero sí lo tiene, es un jugador reconocido en los últimos tiempos, pocas veces se había hablado tanto de un futbolista como se habló durante 10 semanas de Javier Hernández por todo lo que hacía dentro de la cancha, es una trayectoria incipiente, es una trayectoria que apenas inicia, pero sí se va siendo el mejor centro delantero del fútbol mexicano en este momento, sin duda alguna. O sea, de los centros delanteros actuales, me imagino que Javier Aguirre lo tiene contemplado sin ninguna duda como titular para iniciar ante Sudáfrica, si no pasa ninguna otra cosa. Entonces, ese cartel ya lo tenía, y yo creo que Jorge Vergara, y quizá también la familia de Javier Hernández, que ha estado muy cerca de él, se encargaron de manejarlo adecuadamente, de evitar las especulaciones, directamente hablaron con la gente del Manchester, estos del Manchester parece que habían enviado visores para observarlo, como suelen hacerlo en distintas partes del mundo, les llamó la atención Javier Hernández, conforme venían a verlo, triunfaba y anotaba, todo eso lo hicieron también los ingleses con mucha discreción, y cuando lo llaman a la selección saben que tenían que apresurar los tiempos, porque el Mundial puede cotizar muy distinto a cualquier futbolista. Me parece un acierto del Manchester United, que así confirma la seriedad con la que trabaja, y está el acierto también de Jorge Vergara y de la gente cercana a Javier Hernández, que supo manejar las cosas con discreción, y directamente con un equipo tan importante. ¿Y qué es lo más fuerte que le ves tú a Javier Hernández, al Chicharito, en cuanto a su juego? Es un jugador muy completo, de gran solvencia técnica, es veloz en los espacios largos, pero sobre todo muy rápido para revolverse en los espacios cortos, para girar, para definir de primera instancia, es contundente en la definición con cualquier pierna, no le tiemblan las piernas al entrar al área, es muy poderoso en el juego aéreo, a pesar de que es bajito, o relativamente bajito, mide 1.75, tiene un brinco poderoso, se sabe elevar muy bien, sabe medir en el cabeceo, cabecea perfectamente, es un jugador muy completo, muy inteligente para moverse, para partir del centro hacia los costados, para aprovechar los movimientos de los compañeros, es un centro delantero muy completo. De lo más completo que se ha visto en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Roberto, y ya que te tenemos en la línea, te quería preguntar también, ¿qué opinión te merece la situación que se está dando con todas las especulaciones, con lo de Nery Castillo? Ahora que Javier Aguirre quiso dar entrever, casi como avisándonos de que se viene algo, ¿tú qué opinas de esa situación? No tengo los elementos, la información necesaria, me imagino que Javier Aguirre le ha dado un seguimiento mucho más cercano a Nery, que ha tenido poca participación, pero por otro lado, sí es un jugador con características que no se dan en el fútbol mexicano, es un jugador desequilibrante, que si Javier Aguirre logra ponerlo en su nivel óptimo, y considera que le puede servir en algunos minutos de algunos partidos, yo no veo tan descabellada la posibilidad de que lo contemple para la lista final. Es cierto que no ha tenido la actividad necesaria, pero a un jugador tú lo seleccionas no sólo por lo que está haciendo, sino por lo que sabes que puede hacer, y por ejemplo Nery Castillo en la Copa América hace algunos años, a la que llegó también con algo de inactividad, bueno, ahí se convirtió en el jugador más importante de la selección mexicana, de aquella selección dirigida por Hugo Sánchez. Si es un jugador con una velocidad y con una capacidad desequilibrante que no se dan en el fútbol mexicano, que se dan de vez en cuando, entonces entiendo que Javier Aguirre pretenda aprovechar esas características, y si logra ponerlo en forma con el entrenamiento adecuado, a pesar de su inactividad podría rendirle, por eso no me parece tan descabellado que lo lleve, no sé si hay algo más allá de lo futbolístico también que influya para hacerlo. Bueno Roberto, y hemos estado siguiéndote por Twitter y algunos de tus medios donde tú te publicas, pero dinos tu favorito para campeón en el torneo mexicano, ¿a quién ves más fuerte ahora en el siglo? Bueno, en este momento evidentemente el Monterrey es el más fuerte, es el que mejor está jugando, es líder general, las chivas se vieron debilitadas con la salida de cinco seleccionados, y sí lo han resentido claramente en los dos partidos que han jugado sin esos seleccionados, el Monterrey después de una floja actuación ante San Luis, volvió a jugar muy bien ante Santos Laguna como visitante, creo que es el equipo que mejor ha jugado, el Toluca viene de menos a más, entonces yo pensaría primero en esos dos y en ese orden, Monterrey y Toluca, pero ya sabemos que en el fútbol mexicano, al momento de la verdad, en una liguilla por el equilibrio de fuerzas que prevalece, pues cualquiera puede pelear por el título, el Cruz Azul con todo y su inconsistencia, creo que todavía puede meterse con seriedad para pelear por el título, el América si logra clasificar porque está ahí en la tablita, sería un rival peligrosísimo para cualquiera, Morelia de repente, Santos también dan buenas actuaciones y otras no tanto, cualquiera de esos no puede ser descartado, incluso los Pumas que son muy competitivos, y lo han sido incluso sin sus tres seleccionados, todos esos son aspirantes al título, pero si veo Muertes a Terrey y luego a Toluca. Bueno, pues esto fue la opinión de Roberto Gómez Junco, te agradecemos Roberto tus impresiones, y algo que quieras decir a la afición. No, nada más Daniel, me dio mucho gusto saludarte, y saludos a todos los radioescuchas. Muchas gracias Roberto, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.